al aro y al march este golpe es fundamental para cerrar cualquier figura es fundamental, por ejemplo si puede ser figurita pero por ejemplo aquí, mira para darles un ejemplo claro, estamos aquí abajo si queremos cambiar el patrocito y a lo mejor subir a la campana vamos a hacer esto cortas aquí con la orilla y subes ¿me viste? entonces completo ¿no? ¡Suscríbete!